¿Qué es la Facultad de Ciencias Económicas? Estamos desarrollando las jornadas tributarias este año. Después Gonzalo les va a comentar un poquito desde cuándo se ofrecen estas jornadas. Esta es una apuesta fuerte que hace la Facultad de Ciencias Económicas en el marco de una carrera que tenemos acá, el Tecnólogo en Administración y Contabilidad, cuya referencia académica es la Facultad. Y bueno, es una actividad en realidad que lo que hace es propiciar el encuentro con los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, como ese vínculo importante, como una de las funciones también fundamentales que tiene la Universidad de la República, de ese vínculo con la comunidad. Entonces, bueno, aprovechando que tenemos una carrera, desde este año tenemos dos carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, porque se sumó la licenciatura en Economía Agrícola y Gestión de Agronegocios, es que realizamos estas actividades y tenemos a un equipo de docentes altamente especializados en temas tributarios, en temas laborales, que viajan desde la Facultad de Ciencias Económicas para ofrecernos esta jornada. Entonces, bueno, cada uno de ellos va a presentar resumidamente en qué consiste, qué temas, digamos, están exponiendo en el día de hoy. Bien, comentanos. Bueno, en mi caso, me tocó tratar, porque ya fue la primera jornada de la mañana, sobre algunas novedades de la reciente Ley de Reforma de Seguridad Social en materia tributaria. Estuvimos repasando algunos temas de los más interesantes que trae esa ley, que básicamente, y en resumen, tiene que ver con los trabajadores migrantes, es decir, los trabajadores de Uruguay que viajan al exterior y los de fuera de fronteras que viene a trabajar Uruguay, y cómo prevé la tributación de esta nueva ley. Bueno, continuamos por aquí. Bueno, es un placer y un honor participar de este evento que se organiza anualmente. En mi caso, como todos saben, este año hubo modificaciones tributarias, reducciones a nivel del IRPF y a nivel de la tributación de las pequeñas empresas. Y bueno, voy a desarrollar un poco, a ver cuáles fueron los impactos que se pueden estimar de esas medidas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como, por ejemplo, el aumento en las deducciones en el IRPF, por, digamos, por cobertura por hijo. Por ejemplo, el aumento en el crédito fiscal por deducción de alquileres. El aumento en la posibilidad de incorporar inmuebles de mayor valor a efectos de deducir las cuotas hipotecarias. Y sobre todo, el más importante fue que aumentó la tasa de deducciones. O sea, las deducciones restan el IRPF, disminuyen el IRPF y en el tramo de ingresos más bajos se aumentó la tasa de deducciones, lo cual posibilitó que un gran número de personas físicas que eran contribuyentes dejaran de serlo o pasaran a tributar un poco menos al año. Bien, vamos a continuar por aquí. Hola, buenos días. Un placer también para mí estar acá. En mi caso voy a presentar los avances de una investigación conjunta que estamos llevando a cabo desde principios de este año con la Universidad Nacional de Rosario, en el cual empezamos este año y lo que hacemos es un estudio comparado entre la tributación de Argentina y Uruguay. Entonces, esta presentación que yo voy a hacer hoy acá la hicimos en agosto en Rosario, en las Jornadas Nacionales allá en Rosario y bueno, me parecía oportuno aprovechar esta instancia y presentarlo acá también. Bien, es un tema difícil el que estás tratando, tomando en cuenta cómo se está viviendo la realidad argentina hoy en día, que parece que el dólar no parece tener un techo. No, y aparte hay reformas todo el tiempo de un lado y del otro, entonces vamos a tener tela para cortar para rato, aparte en este tema justamente. Es una línea de investigación que arranca ahora, pero la idea es continuar trabajando en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario. Bien, y es un tema difícil también tomando en cuenta la cantidad de subsidios que hay en Argentina y cómo eso también repercute en las variables económicas. Sí, o sea, tiene como múltiples puntos por donde meterse y está. Pero la idea era justamente desde la academia, como hay muchas opiniones de prensa, de profesionales, bueno, desde la academia hacer un análisis riguroso y dar como elementos un poco más sólidos y no simplemente percepciones que capaz que quedan ahí en el aire sin muchos fundamentos, muchas veces. Muy bien, vamos a seguir por aquí. Buenos días, sí, aprovechar justamente a agradecer una nueva invitación a participar en estas jornadas. Acá siempre la gente nos recibe muy bien, nos sentimos realmente como en casa. En lo que hace a la exposición propiamente, lo que me va a tocar hablar va a ser sobre los principales aspectos que introduce la reforma de seguridad social, la que introdujo la ley 20.130 que fue aprobada en el mes de mayo, que ya tiene algunos cambios que han entrado en vigencia, tiene otros que van a comenzar a entrar en vigencia a partir del 1 de diciembre de este año. Y bueno, vamos a ver sobre todo cambios diferenciales, a ver qué novedades trae y bueno, intentar hacer un rápido comparativo de lo que puede representar jubilarse por un régimen anterior y jubilarse por el régimen que justamente apruebe este nuevo sistema de previsión social. Muy bien, finalizando por aquí. Bueno, buenos días. Acá en lo que a mí respecta, este año no realizo ninguna exposición, simplemente organicé la parte técnica, intentando que la unidad académica tributaria tuviera sus tres principales áreas, que es la parte de derecho, la parte de seguridad social, la parte de impuestos nacionales. Desde 2015 estamos realizando estas jornadas, solamente interrumpidas en el año 20 y el 21 por la pandemia. Nos reciben muy bien aquí siempre, e intentamos dar temas que sean de interés, que sean novedosos, y estar un poco en contacto con la gente para una carrera de contador, básicamente, que aquí cada mes se dicta más y cada vez tiene mayor desarrollo, así que nos sentimos muy conformes en todos esos aspectos. Gracias.